Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? En esta oportunidad voy a mostrarles algo que les voy a dejar boca abierta. Se trata de algo que me pasó anoche. Este video habla por sí solo. ¿Qué significa esto? Esa sería mi impresión de lo que tenía cuando aparecía esto. La consecuencia de terminar una de las partidas de lucha estelar con Colt. A pesar que la partida 2 seguía jugando, me parecía el servidor de mantenimiento que iban a arreglar algo. Al terminar la partida, queriendo jugar otra vez, me parecía que no se podía jugar ya que algo tendrían que arreglar como dije. Bueno, salí del juego. Volví a encender mi juego y apareció esto. Para aquellas personas que no saben inglés, significa lo siguiente. Este archivo XML no parece tener ninguna información de estilo asociada. La estructura de documento se muestra a continuación. Código. No dicha clave. El mensaje es, la clave específica no existe. La clave es 404. La ID del solicitud, que sería este. El ID del HOTS, que sería este, el más largo de todos. 30 minutos dura eso. Una vez que ya pasó los 30 minutos, podrías reintentar el juego varias veces. Ya que si la primera no te responde, tienes que intentarlo como máximo lo que puedas. Y así volver al juego. Y así tener la oportunidad de lo que tenías pendiente. ¿A quién no le pasó una vez? ¿A quién no le pasó una vez? Para concluir el video, la partida que tenía ese inconveniente tema del servidor, es esta. Donde ganamos y tenía 33 trofeos de lucha estelar. Luego del arreglo X, volví a jugar, pero también ganaba con 33 trofeos. También, sumando. Actualmente tengo 53 trofeos en lucha estelar de este Bloller Cont. Que sinceramente, raras veces ganas, raras veces pierdes. Depende de tus aliados, así como también de los rivales de turno. Y bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense del COVID-19. Y hasta la próxima.